Se incendia vehículo en carretera número 2 en dirección de Ponce a Guayanilla. En un incidente que mantuvo en suspenso a los conductores en la carretera número 2 en dirección de Ponce a Guayanilla, justamente en el kilómetro 206, un vehículo que parece ser una Ford F-150XL se incendió, generando una respuesta inmediata de las autoridades locales y personal de manejo de emergencias. Los agentes Baez y González, en colaboración con el sargento Rodríguez del distrito de Guayanilla, se movilizaron rápidamente hacia el lugar del siniestro, junto a los bomberos de la zona, para controlar la situación y prevenir posibles riesgos para los conductores y transeúntes. Afortunadamente, en este momento, no se han reportado lesionados a causa de este incidente. Gracias por ver el video.